Ayudando a la familia, con la doctora Manzano. Y con ustedes, la doctora Manzano. ¡Venga! Hola Venezuela, Latinoamérica, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido este público maravilloso? Sean bienvenidos a la segunda temporada de su programa favorito, Ayudando a la Familia. De inmediato, sin perder tiempo, ya tengo a mis invitados en el panel. Hola Sonia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, gracias. Feliz de tenerte aquí. Vienes con tu hermano, Alexander Cardoso. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Hay opiniones. Gracias. Te veo muy bien, qué bueno. Sonia, sé que tienes un problema familiar nuevo que quieres venir a contarme, ¿verdad? Y vamos a tratar en la medida de que podamos ayudarte, ¿sí? Pero primero, tengo un invitado de lujo. Un chico bello, precioso, mexicano, un gran actor. Y eso, doctora. Está interpretando el personaje de Germán en esa telenovela maravillosa que se llama Sacrificio de Mujer. ¿Saben quién es? No, no. ¿Saben? Yo sé quién es, yo sé quién es. ¿Quién es? El franco bello, el gran bello internacional. A mí me encanta, y está aquí con vosotros. Así que vamos a recibirlo con un fuerte aplauso a Cristian Carabias. Borrón, Chosieta Pargo, vale. Ajá, venga. Hola, Cristian. ¡Rivo Cristian, de México! ¡Qué brillo! Bienvenido, mi amor. Toma tiempo, este aplauso es para ti. Ay, qué brillo. Guapo. Pasa adelante. ¿Cómo estás? Ay, muchachos. Qué brillo gordo. Dios te guarde, estás precioso. Ya vamos a hablar, como, mira, de verdad que estamos tan felices de tenerte acá. Ya vamos a hablar de tu carrera, de tus logros, tus proyectos, que me imagino que son muchísimos. Ok, Sonia, ¿qué sucede en tu casa? ¿Qué sucede en tu matrimonio que estás en mi programa nuevamente? A ver, cuéntanos, ojalá te podamos ayudar. Bueno, esto comenzó hace muchos años, ¿verdad? Atrás, cuando yo tenía 16 años, que por cierto estaba recién operada, y me veía así como la muchacha que está en la puerta. Yo tenía un cuerpazo, así como ella, tenía un cuerpazo, pero mire conmigo como estoy por culpa de Leonel. ¿Qué es lo que pasa, doctora? Yo le voy a contar rapidito. Leonel Ventura se casó conmigo, ¿verdad? Y nosotros tenemos dos niños. Entonces yo antes me la pasaba viendo televisión. Y él decía, no, que usted la pasaba viendo televisión. Y no me atiende, está de tocando. Yo le dije, bueno, no va a dar a la televisión. ¿Qué pasó? Entonces un día yo llegué y agarró y que él era artista, que él era cantante, y empezó y compuso una canción y empezó a viajar. Entonces no me tomó en cuenta nunca a mí. ¿La abandonó? Me abandonó y se fue de gira y yo no sé dónde está ese hombre. Más nunca tuvo que ver ni conmigo ni con los niños. O sea, tú no sabes dónde estás. No, yo no sé. No le estoy diciendo que él se fue de gira y que cantando, que Perú, Ecuador, no sé. Ok, yo te voy a decir dónde está. ¿Sabes? Tengo una sorpresa. Porque el señor Leonel Ventura está aquí esta noche. Sí, en nuestro programa. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso al señor Leonel Ventura. ¡Venga! ¡Venga, Leonel! ¿Cómo estás? Bienvenido, señor Leonel. ¿Cuándo llegaste? No te metas en mi vida, Sonia. No te metas en mi vida. Eso no es tu problema. Eso no es tu problema. Lo me avisaste. Tú sostienes, Sonia, que estás viniendo para acá. Estás ventilando los problemas de nada. Ni estás inventando cosas totalmente. Respeta a mi hermana. Tú cállate la boca, cabeza de Twitter. Ok, señor Leonel. ¿Cómo estás? ¡Cabeza de Twitter! A la autor internacional, muy querido por todos nosotros. Pajarito azul. Bello mexicano. Hermoso. Recíbalo, conózcalo, por favor. A Cristian Carabias. Una persona. Yo digo algo totalmente. Una persona como este caballero, que no tiene derecho a meterse en la vida de nadie. No tienes que venir para acá a estar opinando cosas mías. Ni estarle diciendo a mi esposa que se divorcie. ¿Eso no es tu problema? Bueno, pero... Eso no es tu problema. Lo que pasa es... La señora está aquí porque necesita ayuda. Ajá. ¿Verdad? Y tiene un hijo de por medio. Buscate un zapato negro que eso marrón no te pega con toda la ropa. Ay, qué ridículo. Vamos a escucharnos, por favor. Diga la verdad aquí totalmente. Este señor me dejó a mí por un machete. ¿Por un machete? Sí. ¿Cómo te dejó por un machete? ¿Qué es eso? Bueno, quiero aclarar la cosa porque el caballero aquí puso cara de preocupado. Ahora, totalmente, el machete se trata, mi querida doctora. Dígame. Simplemente de mi nuevo tema promocional que estoy haciendo ahorita por toda Latinoamérica. Primero fue con la salchicha adentro. Ahora traigo el juego del machete para toda Latinoamérica. ¿Y por qué usted no canta el juego del machete aquí? ¡La tardanza es el gran menú de latino! Y si bailaste con la salchicha adentro, ahora tiene que bailar el juego del machete. Prepárense pa' jugar con el juego del machete. No sonrojen los ganchetes que aquí les voy a explicar. Solo lo van a sacar donde lo tenga guardado. Si el machete está oxidado, es por falta trabajar. No sonrojen los ganchetes que aquí les voy a explicar. ¡Venga, favor! ¡Venga, favor! ¡Aguar ese machete! ¡Aguar ese machete! ¡Aguar ese machete! ¡Aguar ese machete! Y no te equivoques, ¿quién te canta es? ¡Lianel Ventura! Y ya tú sabes, todo el mundo con el machete en la mano, con los ejercicios que vienen ahorita. Ahorita vienen los aeróbicos, los ejercicios que dicen así todo el mundo. ¡Arriba el machete! ¡Un, dos, tres! ¡Abajo el machete! ¡Un, dos, tres! ¡Para el centro el machete! ¡Un, dos, tres! ¡Agarra el machete! ¡Un, dos, tres! ¡Epa! ¡Bravo! ¡Qué éxito! ¡Qué éxito! ¡Qué éxito! ¡Qué éxito! ¡Qué éxito! Tú eres ridículo, ¿verdad? ¡Qué ridículo! La cocina es bien y sale por tu boca, ¿sabes? ¡Ay, sí! Mira, vamos a aplaudirte, la gracia que hiciste. Tú estás viendo que hasta el caballero mismo se quedó loco del tema. Un tema, doctora, con una letra con mucha conciencia, con mucha profundidad. Ok. Tú tienes otra persona en tu vida actualmente. ¿Qué? Eso es mentira. Eso es mentira, doctora. Yo no tengo... Yo lo que quiero es rehacer mi vida solamente. Ok. Te voy a decir algo. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Y él está aquí con nosotros. Vamos a recibir un fuerte aplauso. ¿Qué? Dios. Pero eso fue lo primero que yo aclaré. Ay, Dios mío. Por favor. Por favor. Por favor. Profesor Montoya. Por favor. Tú no tienes madre. Tú cómo me haces esta cosa. Tú no tienes madre. Estúpido. Deja a Soria quieta. Tú como mensajero, deja que te cuida la quieta tuya. Señor, que estamos tratando de solventar esta situación. Uy, tú eres enojo. Uy, lo voy a hacer. No me voy a pasar para acá, doctora. Mira cómo es posible totalmente que tú me vengas a hacer esto. No, no, yo no. Este hombre, caballero, era presidente de mi club de fans. Totalmente. Tú estás viendo y como hombre me entiende que me hagan una traición como esta. Suéltale la mano. Suéltale la mano Tú eres un pedazo de hombre Pedazo de hombre Este pedazo de hombre que tú dices Te la quitó Porque tienes lo que tú no tienes Tengo tres C que tú no tienes ¿Qué es lo que yo no tengo? ¿Qué es lo que yo no tengo? Las tres C, chicos ¿Cuántas son esas tres C, señor Montoya? Cabeza, corazón Y este cuerpo, papá Ay, no, Montoya, por favor Igualito a Cristian Igualito a Cristian Tú no estás, gordito Por favor Tú no estás viendo el cuerpo desordenado Cuerpo desordenado tengo yo Cuerpo desordenado ¿Qué es lo que yo no tengo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mí no me pudo A mí no me pudo Dios Tú no tenías Tú no tenías No vas a hablar como dos hombres De verdad A ver, hablemos conmigo Tú no tenías Que estar te metiendo aquí Totalmente de nada Tú no tenías Que estar te metiendo aquí De nada Señor Dios Dios Vieron el cachete a Cristian Ay, qué pena Ay, por favor Chicano Tú no morís como la gente Tú no morís Como los Como los perros de la cama Ay, Dios mío Se cayó el hombre Ay, Dios mío Fue un infarto Leonel Ventura Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Culpa de Cristian Ay, Dios mío Ay, Dios mío Él tiene un problema en el corazón Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ayúdame Porque te van a culpar Eres el artista internacional Claro, no, tú eres culpable No, no, nadie ¿Cómo que me van a culpar? Porque te vieron discutiendo con él Ay, Dios mío Tú eres el que estás discutiendo con él Eso fue culpa tuya, Cristian Tú lo estás causando Llámeme a hacer mujer Para mí Tú eres el culpable Toma Claro, porque tú vienes Culpa fue tuya, hermano Es tuya Dale, dale No, no, no A mí no me venía a agredir A mí se me respeta Ay, Dios mío No, no, no Dios mío No te pelearon, me gardo Vamos a poner yo en esa No van a pelear No van a pelear Vente, vente Tranquilízate Vente, mamita Cuéntame Cristian, respeta Mamita Cristian, respeta Mamita, vente Respeta a los productores Ay, Dios mío Pero, pero, pero La broma Ay, Dios mío Bienvenido Cáete, güey Cáete, cáete Cáete, cáete El hijo de quien Dios Tremenda mano Le dieron a Agarro ¿Qué pasó, güey? Claro, pues Tiró la mano al aire Y le agarraron Los chistotes Aquí tienes Aquí tienes Cristian Aquí tienes la cámara Uno Queremos que Latinoamérica Escuche tu opinión ¿Qué te pareció esta broma? ¿Qué te pareció estar aquí? ¿Qué es locura? Ya son 10 años Por favor, tu opinión Machete 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 Chine Chine Gracias por ver el video.